Hola, Géminis. ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Soy Alma y vamos a estar viendo tu lectura, pero vamos a empezar con este mensaje. Vamos a empezar el día con un mensaje de empoderamiento. Vestido de verano. Hazlo por ti. Cuando te dedicas a cuidarte y a recuperarte, asegúrate de que lo haces por ti y no por otra persona. Depender demasiado de los demás solo acabará en decepción. La gente se va, los amigos se alejan, los miembros de la familia se distancian. Tu motivación tiene que ir más allá de su presencia y, lo creas o no, tú eres lo suficientemente importante como para ser esa razón. Pues ya sabes, Géminis, el mensaje de empoderamiento para ti en el día de hoy. Y ahora, Géminis, vamos a comenzar con tu lectura. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a ver qué viene para ti, Géminis. ¿Qué hay para Géminis? General, a tu favor, en contra, amor, trabajo, estudios y dinero. Ahí vamos. Para empezar, tienes la carta del colgado. A ver, Géminis, ¿qué está pasando? Que las cosas parece ser que están en tu mundo del revés. O tú sientes que vas en contracorriente. O tú sientes que no avanzas, que no evolucionas. Yo siento, Géminis, que tu forma de percibir las cosas, tu perspectiva, no es la apropiada, no es la adecuada. Por eso, tu mundo está un poco patas arriba. Puede que juzgues demasiado algunas situaciones o cosas que te hacen no evolucionar, no avanzar. Es lo que yo estoy sintiendo. En el momento que tú, Géminis, mira lo que te digo, en el momento que tú cambies tu perspectiva, tu mundo va a ser otro. Tú vas a volar, tú vas a caminar, tú vas a evolucionar. Pero ahora mismo, no. Con tu forma de pensar, tu forma de enfocar las cosas, tu forma a lo mejor de emitir juicios, no te permiten evolucionar, no te permiten avanzar. Es una energía de estancamiento, una energía de parón. No sé si será en tu vida sentimental, ahora iremos viendo. Yo creo, siento, que puede venir también por tu vida sentimental. Puede que tengas también un parón económico importante y sobre todo que no ves la salida hasta que no cambies tu perspectiva. Mira, a tu favor tienes la carta del juicio. Esta carta te está diciendo que bueno, que vale, que puede ser que ahora estés como muy hundido, que estés como sin verte prosperar, sin ver una salida, sin encontrar una salida a tus problemas, a tus situaciones, a un problema familiar, un problema en el hogar, en la casa, los hijos, la pareja. Puede que tú se te estén juntando demasiadas cosas, que por eso estás en esta situación de ver un caos en tu vida, de ver que todo está patas arriba, ¿no? Pero la carta del juicio te está diciendo que vas a salir del hoyo donde estás, que vas a renacer, vas a resurgir. Si tienes algún problema con la pareja, puede que haya una reconciliación, porque aquí hay como que vas a renacer, vas a resurgir y vas a salir de esa profundidad, de ese agujero, de ese hoyo, que tú ahora estás ahí metido en ese hoyo, en ese laberinto, que no sabes cómo salir. En contra, Géminis, tienes este siete de copas. Este siete de copas es que tú te has hecho muchas ilusiones con algo o con alguien. Y estas ilusiones que tú te has hecho, has visto que no has podido alcanzarlas, que no llegas, ¿no? Que tienes muchos sueños, pero son como castillitos en el aire. Puede que sueñes despierto, pero tus sueños no se van a hacer, no se están haciendo realidad, Géminis. Esto te puede provocar cierta frustración, ¿no? Como el estar aquí, colgado, suspendido en el aire. Y sientes también como que tienes todo en el aire, que no tienes nada concreto, que no has conseguido nada concreto. Y vas a tener que tomar una decisión. Este siete de copas te está diciendo que no te quedes analizando las situaciones. Porque esto es que tú puede que te pases mucho tiempo analizando cualquier cosa que tienes que hacer, ¿vale? Pero aquí hay un dicho que dice parálisis por análisis. ¿Qué pasa? Que estás analizando y no te mueves de donde estás. No te mueves a hacer nada. Tu energía se estanca, que es lo que ha pasado con este colgado, que tu energía se ha estancado. Porque no tienes movimiento, no has entrado en la actividad. Entonces, lo primero, toma la decisión para ponerte en marcha, para tener una actividad. Te equivoques o no te equivoques, da igual, toma la decisión. Eso es lo de menos, equivocarse o acertar. A veces, cuando nos equivocamos, sacamos un gran aprendizaje. Entonces, toma la decisión, ponte en marcha y se empezará a mover tu energía y empezarás a hacer cosas. Y eso va a ser muy positivo para ti. En el amor, un ocho de copas. Realmente, la relación estaba parada. Realmente, está estancada la relación. Aquí nos lo dice este ocho de copas. Que bien puede ser tú, la persona que se marcha, que se aleja de la relación y lo deja atrás todo. O puede ser tu pareja, que decide marcharse y necesita, o necesitáis uno de los dos, el que decida marcharse, necesita aire nuevo, aire fresco. Respirar una brisa nueva, nuevos horizontes, nuevas perspectivas, tú vas a contemplar en tu vida. Yo siento como que eres tú la persona que se aleja, que toma la decisión. En el trabajo, pues mira, parece ser que las cosas van a estar bastante bien en el trabajo, Géminis. Porque aquí tú vas a, digamos que, a cumplir un objetivo que te ha marcado la empresa. Hoy las empresas se mueven por objetivos. Puede que hayas alcanzado un nivel de ventas muy óptimo, muy bueno para tu empresa. Puede que hayas conseguido, pues eso, un objetivo o una meta. Y aparte de que tú lo vayas a celebrar, lógicamente, porque tú eres la primera persona que lo tienes que celebrar, este éxito que llega va a ser algo que te lo van a reconocer otras personas. Te lo pueden reconocer superiores, te lo pueden reconocer compañeros de trabajo, te lo pueden reconocer también familiares, pero tú vas a sentirte como con mucho orgullo, como muy orgulloso, muy orgullosa de que la gente te valora, te respeta y también te felicita, ¿no? Por estar en la posición que estás de haber hecho tus logros y tu éxito. La parte de los estudios, este 7 de bastos, nos está diciendo que tú quieres acceder a lo mejor a algún curso o a alguna universidad, algún centro de estudios, donde parece ser que hay mucha gente que también quiere conseguir eso y te va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo a ti o a tu familia conseguir esa plaza. Es como que hay que pelearlo mucho para poderlo conseguir, porque hay muchas personas que también desean y quieren lo mismo que tú. Entonces, aquí, pues mira, vas a tenerte que poner un poco las pilas, ¿eh? Y, vamos, al final lo conseguirás, pero te va a costar esfuerzo y te va a costar pelear esto que tú quieres conseguir. No, no lo tienes tan fácil, ¿eh? No lo tienes tan fácil. Y aquí tenemos la carta de lo que nos corresponde con relación al dinero. Este hecho de bastos, buenas noticias, buenos augurios. Algunos estáis esperando una noticia relacionada con dinero, posiblemente alguno sea un préstamo, un préstamo del banco que estás esperando y te lo concede. Para otros pueden ser también unos documentos, unos papeles, como que tú te aseguras que eres el propietario o la propietaria de una determinada cosa o propiedad o lo que sea. Por lo tanto, a través de estas noticias que llegan muy rápidamente, pues tu vida con respecto al dinero va a cambiar de manera muy brusca, muy fuerte. También, estos son llegada de documentos, papeles, pero esto se va a dar con muchísima rapidez, ¿eh? Antes de lo que tú piensas. Así que, digamos que la noticia que llega tiene que ver algo con el dinero. Algunos estáis esperando una subvención que os adjudiquen, ¿no? Una subvención, una ayuda para poner en marcha cualquier proyecto, para poner en marcha un pequeño negocio. Y, digamos que esa ayuda va a llegar. Porque lo que estáis esperando, esas noticias, esos cambios, tienen que ver con el dinero. Así que, es llegada de dinero a través de una noticia, otros a lo mejor os han concedido una paga, os han concedido el tema de la jubilación, algo relacionado con el dinero, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, antes de terminar, Géminis, vamos a ver qué letras te van a acompañar en este día de hoy. ¿De acuerdo? La letra A. La letra Z. La letra F. La letra G. La letra R. Y, por último, vamos a ver la letra H. Estas pueden ser las iniciales del nombre de una persona, las iniciales de un apellido, de una ciudad, de un país. En fin, tú vas a recibir hoy muchas señales con respecto a alguna de estas letras. Estate pendiente de los mensajes, que pueden ser importantes para ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esta ha sido tu lectura, Géminis. Déjame saber en los comentarios cómo te has sentido con esta lectura. Te estaré muy agradecida, Géminis, si te suscribes a mi canal. Mis queridos Géminis, un inmenso abrazo. Gracias. Gracias.